Chayla, 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 chayla Saltando, 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 bailando, gozando A ver juventud arriba Juananguino religioso, no me lleves a la brisa Hay acuchando un puntado, no me lleves a la brisa Le corribamos a guatata, a guayalos calasiqui Le corribamos a guatata, a guayalos calasiqui Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Le daría la llave, de tu cuento por todo Le daría la clave, de tu cuento bancaria Chayla, 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 chayla Yo no soy exigente, no pido mucho Sueldo de parlamentario Para que más Ahora que hasta los que no leen andan ahí Por eso estamos como estamos Corazóncito no llores Corazóncito no sufras Corazóncito no llores Corazóncito no sufras Por esta caja marquina Por esa ayacuchana Por ese guamanquilito Por ese guamanquilito Por ese limenito Se fue llevando mi vida Se fue llevando mi amor Se fue llevando mi vida Se fue llevando mi amor Por ese caja marquino Por ese caja marquino Ese ayacuchano Ese guamanquilito Ese limenito Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.